La Metropolitana en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara Del 26 de noviembre al 4 de diciembre Visítanos en el Stand F10 Acompáñanos en nuestras más de 50 presentaciones de libros Consulta nuestro programa de actividades en www.casadelibrosabiertos.guam.mx Y sigue a Libros Guam en Instagram, Facebook y Twitter ¡Florense con nosotros! ¡Abre nuestros libros!